Pasa muy bien el 8, juega bien, ya la descarga hacia el costado, se va adelantando Perencibolo, la pide por adentro Pedroso, Pedroso, Lucchetti, gran pase filtrado del lateral izquierdo para el delantero Pedroso, viene el arquero del lobo. La tiene Atlanta en la salida. ¿Tiene mucho dato de los futbolistas ustedes? ¿Todos? Se viene Atlanta, buena habilitación para el gol de Cruzener, la pinchón pega la pelota en Galeano, Cruzener, Galván otra vez, que bien que la hicieron, que pase filtrado, lo tuvo Atlanta. Inquierda, Galeano, primero, el que domina es Perinciolo, ataca Franco, se abre Pedroso, la pide Cruzener, viene el centro, la baja con Cruzener, ataca Galeano, Galeano, Galeano. ¡Gooooool! ... de área propia, que salgan más rápidos del fondo. Merterame, Perinciolo, va Perinciolo, la marca de Núñez pasó, muy bien Perinciolo, el centro, llega Pedroso, no, Pedroso no llegó, buena jugada de Perinciolo. Qué bien el lateral, ahí recupera, pasa Núñez, que lo persigue, cuando se le planta por delante, tiene un cañazo divino. La tiene Marcioni, a Maga toca hacia atrás, el centro de Perinciolo, que viene con piernas derechas para Cruzener, va el goleador, lo dejaron solo al goleador. Tomando la pelota lejos, Dramicino, el cambio, al corazón de la defensa con Colombo, saca Colombo, buena apertura por el lado izquierdo. Allí trepa Perinciolo, va Franco, ataca Atlanta, cero a cero el partido, profundo centro, la pelota picó, segundo palo cruzado y el arquero. 1-5 aquí Boximiliano, recibiendo Marcioni, así va Julián, engancha bien, va Marcioni, tocando para Perinciolo, línea de fondo, viene el centro, punto penal, Cruzener pasa de largo. Le queda Cardoso, tocando hacia atrás, Dramicino, termina sacando como poder, el balón al arco. La pide Berteramé, viene Colombo, se desprende Perinciolo, la levanta, muy bien Colombo para Perinciolo, buen ataque, le gusta la vequia, el centro de Perinciolo. Perinciolo, espera atrás, pidiéndola, y sí, muy solito, domina, Perinciolo, mete este centro con veneno, oh, se la sacaron justito. Pido de piernas, Rago. Caliano, responde Atlanta, está bárbaro, se entraba en el segundo tiempo. Perinciolo, la pide Perinciolo, el centro de Perinciolo, buscaba a Pedroso. Colombo la manda, en dirección, Perinciolo, abre juego con Pedroso, pero Perinciolo, con ataque de Atlanta ahora. Va luchando contra Montero, se frena, Perinciolo, buen enganche, saca el centro contra el área, termina despejándole Shendekker. Toca de primera para Bizanz, engancha Bizanz, quiere Marcioni, le pasa Perinciolo, en la última, tirala, viene Cruzener, Marcioni. Sale Rago. Perinciolo. Estuco para abajo. Ríos. Buena combinación, Perinciolo, el centro, va pasado, buscaba Marcioni. En Villa Crespo ya tiene etapa de complemento, siguen jugando Atlanta e Instituto, que por ahora igualan 0 a 0. Venía Berterame, la va dejando para Perinciolo, otra vez con Berterame, lo va a encarar a Cerato, enganchó Berterame. Se cae solito, de la vecina solito, recupera la pelota, Perinciolo, la tira larga para Medina, va. A ver qué hace. Va a ingresar con el 18, Fabricio Pedroso, y también Gonzalo Perterame. Se viene Evelio de Iba Cardoso. Tuvo que ver con un error defensivo de Atlanta. Y Gandhi está más tranquilo, me imagino. Sí, más tranquilo y trabajando mucho el funcionamiento. Bueno, hay que ver, tiene contrato por un año más, Mauricio Giganti, seguramente la próxima semana van a evaluar. Fue falta antes, cobra el árbitro. Por el medio, soltando de primera para Evelio Cardoso, apertura para Perinciolo. Va a encarar a Ayrton, lo dejó en el Campeguino, tuvo para Bicho Aguirre. Fue un cambio de tres parámetros. El técnico en fila, con Pedroso, con Cusioner. Ahora, ya llegó tres veces cara a cara con el... Sí, muy claro, mucho mejor que en el primer tiempo. Correcto. Perinciolo, la soltó, muy bien para Berterame. Viene Berterame y puede estar el primero, el centro de Berterame. Está bueno el arranque del partido, la baja Galeano. Va llegando Perinciolo. La domina Perinciolo, pisa la pelota, va la diagonal. Perinciolo, la mete de zurda, saca Parnisari. Bueno, anticipo. Después Godoy. Viene Galeano, la entrega de Galeano. La pide Cusioner. Primero pasa por Berterame. Fue de Berterame. La devolución para Perinciolo. Perinciolo, Berterame. La costa, el rebote. Llega Castelli. No podía costa. Termina recuperando finalmente después Perinciolo. Buen quita de Minervino recién. Sí, porque quedaban mano a mano tres contra tres. Y ahora viene Galeano y pasamos. Bien Galeano. Y si le hacen bien son tres contra dos. Sombrero corto. Y el gol de Ríos por adentro. Viene González. Perinciolo. Avanza Atlanta. A ver qué hace Perinciolo. La suelta Perinciolo. Viene para Marcioni. Mansur. Le pasa Montero. El toque por abajo. Al medio. Sega de Oso. Buscaba González. Afuera. Afuera. La pelota al córner. Día Molina. Al cruce sale Mantia. El pelotazo direccionado. Buscándolo a Ticera. Y la gana el hombre de Flandria. Pelota nuevamente para el once. Si le va a pasar Iván Flandria. Si lo ve. Se va el diez al área nuevamente. Sale Sumabil. Se queda ahora el arquero. Y el cruce con lo justo. Fue de Rodrigo Colombo. Y ahora la tiene Alan Pérez. A presionarlo va Flandria. Va saliendo el conjunto bohemio con Perinciolo. Apertura con Berterame. La buena marca de Puch. Lo hace volver hacia atrás. Otra vez Perinciolo. Aquí va recibiendo Cañete. Avanza muy bien Jonathan. Pelota para Surbrige. Se mete el área. Ahora tiene. Está. Nada. Y ahora Marcioni. Venía para Fernández. Corta con lo justo Bertoche. Mete con todo después. Perinciolo. Y Gagliardi que pone el cuerpo en caro. Se mete en el área. Sigue Gagliardi contra el mundo. Luchando. Esa es la que le gusta. A Gagliardi que llega contra la línea. Le pone en el cuerpo. Lo saca bien Perinciolo. Juega hacia atrás el balón. Para Martín García que sale jugando bien con Perinciolo. Y el número 3 la tira para delante. Y ahora viene para... Cerrar esta etapa. Se va a hacer cargo del equipo en los próximos días. Marcelo Pondiroli. Pero abrazo grande para Romero. Después del mal trago que le pasó el año pasado. Aquel partido ante Huracán Las Heras. Bueno, por ahora no va a estar con Gagliardi. Juega. Después Mansur. La viene a buscar de hoyos. Se mueve Beliés. Viene para... Beliés. Corta Perinciolo. Igual le queda Beliés. Gana Perinciolo. Mete Beliés. Cae Perinciolo. Comete falta Beliés. Tiro libre para Atlanta. Vivo Perinciolo de punzo. Buscar ahora por medio de los centros. Los pelotazos cruzados. Aunque siempre... Empieza a buscar por arriba también. Pero quieren. Pasa Germán. Pasa con todo. Bonacorso para tirar centro. Llega al 4. Lateral de estudiante que se viene. Se acaba el de Botínez Verde. Se viene la salida queriendo la recuperación. Leo Marinucci se tira al suelo. Gana bien Perinciolo. Perinciolo saca pierna zurda. Pasando a la mitad de la cancha el pelotazo. Buscándolo con... Valiente lo dijo el comentarista en el primer tiempo. Alvarado eligió jugar directo en un momento del partido. Y ahí va. Con Valiente. Perdió con Perinciolo. Arriba. La proyectaba Nicolás Medina. Salta al falso. El balón le queda a Perinciolo. Galeano. Perinciolo. Uy, qué bien la apunteó Perinciolo. Mirá, se le fue. Qué lástima. La falta era sobre Franco Perinciolo. El lateral zurdo. Levanta a Lonardi. En el área pasó de todo. El despeje finalmente. El bohemio. Termina recuperando Cantero. Viene Cantero. Quiere pasar y no puede. Saca finalmente Perinciolo. La pelota lateral. Entregó Castro. Por abajo Rosales. De primera Callejo. Busca Gómez. Va Brian. Mete con todo Perinciolo. Será lateral. Otra vez para Temperley. No encuentra cómo y por dónde. A Leone. Gómez que buscaba. Marcó bien Perinciolo. No tiene compañía cerca. Tiene que esperar a que Molina. Abierto por la derecha se muestre. Ya para recibirse. La tiró a Tomás Fernández. Ganó Perinciolo de cabeza. Ríos. Lo traba Molina. Gana Perinciolo pasando. Allí aplica el freno. Sigue controlando la pelota. Y cruza la línea que divide el terreno en dos. Fácil. Ah. Entrás a teisepol.com. No sé por qué la compliqué. Elegí la categoría de tu equipo. Lo buscás y ya está. No te olvides. Hasta el 18 de mayo. Cencio Nacional de Hinchas. Va saliendo flores. Se puede votar a uno solo. Todo después. Recuperando Colombo. Fue la Sancho Bani. Fue la Sancho Bani. Venía para González. Con lo justo Perinciolo. El abrazo grande a Agustín Campana. Y al plantel de Temperley. Que nos están siguiendo. ¿Cómo no? Lo espera Fernández. La apertura es con Rosales. Entra en acción. Brian Gómez. No fue bueno el pase de Chávez. Uy. Cuidado. Cosaro. Se desentendió la jugada. Creo que no se hablaron. Ahí están los muchachos. Lo que propinó en esta gimnasia. Se la regaló. Y ahí va Berterame. Y puede encontrar el segundo. Berterame. Achatando. Alvarado creció. El juego fue para buscarlo. Se adelantó. Esto. Va Menéndez. A vivo Perinciolo. Y cortó. A sacar el pelotazo largo. Viene el muchacho frontal. La busca Blando. Lucha con Colombo. Controla Blando. Terminó quitándole Perinciolo. Está preparado el número 15 en Atlanta. Valentín Gelos para ingresar. Veremos quién se retira en el bohemio. Perinciolo. Ganó y pasó. Viene Perinciolo. Llega la marca. Ahora Bellucci. Se da vuelta. Bien por el 10. Juega Fernando y toda su clase. Llegó la marca de Perinciolo. No se complica. Sale con el Messi Bizanz. Mauro Peinipil. Se viene el lateral largo. Y era justamente Peinipil. Buscándolo a Castillo. Quería Marinucci. Lo trababa bien. Viene Villacripo. Oyola que la entrega al medio. Viene para Miranda. Apertura. Con Bettini. Rebotaba en Bizanz. Viene Brambilio. Se quiere acomodar. Termina recuperando Perinciolo. Suel al once. Ahí está Luziza. Luziza cambiando para Bonanzea. Para Sallago. La pelota era Bonanzea. Llega contra la línea. Al piso va el hombre de Atlanta. Rebota en el de Santa Marina. Como no lo hizo antes. El centro de Soís. Al segundo palo. En realidad al fondo de la cancha. Quedó viva la pelota. Llegó Molinas. Se viene Alvarado. Sobre el fondo Iván. La perdió con Perinciolo. Por ahora Mitre trata de ocupar los espacios. ¿Se quiere dejar la iniciativa Atlanta? No sé si quiere. Atlanta la supe por necesidad propia. Vamos a ver si logra vulnerar. Para Manchón. Se abre para recibir. El Fernández. Desprolijo el partido. Termina la primera parte. Juega Molina. Viene para Galeano. El centro de Galeano. Xaca. Finalmente Zaparana. Después hay un duro choque. La pide Fernández. Va para Penco. Aguanta Penco. El pique lo hace Fernández. Penco la tira. Perinciolo quería ganar. Acomoda el cuerpo Perinciolo. El árbitro cobra falta en ataque. Miranda. Apertura a la derecha para Bettini. Llega Mariano. Toca a Bettini. Quedó corto. Ganaba Perinciolo. Se cae a Pedroso. Igual aparece Galeano. Pica Perinciolo. Galeano que engancha. Galeano para Perinciolo. Qué buena. Allí va Franco. Se impone el centro de zurda. Viene el envío. Muy pasado. La busca el Messi. El que recibió es Rivero. Abierto Tomás Fernández. La marca es de Perinciolo. Le acomodó muy bien el cuerpo a Fernández. Salió desde el fondo el lateral de Atlanta. Siener metidito en el área. La pelota y la salida del jugador Perinciolo. Tirar el centro a Arguello. Se acerca Antunes. La descarga de Antunes. Atención. Puede venir el centro. Nada. Perinciolo. Bien para marcar. Es mi. Castelli. Viene Castelli. La soltó bien para Enzo. El centro de Acosta. Llegaba Mazurga. El despeje finalmente. Porque a veces ahora voy a ampliar el concepto. Es decir. Especie de chacla de bate. La pelota le quedó Zoloa. Ahora Aguirre. Gran pase para Ayrton Portillo. A la carrera venía el número 3. Perinciolo. Viene a buscar Sicolini. Va Sicolini. Llega con lo justo. La marca de Perinciolo. Pelotazo largo de Rago. Gana Molina. Cabecea Lemos. La maneja Fernández. Le gana Perinciolo. Va Fernández de nuevo a buscar la pelota. Tira un sombrero. Buen control. Pierde contra Perinciolo. Que la mantiene dentro de la cancha. Galeano atrás. Viene para Sallago. Al ataque pasa Vallejo. Viene por la derecha. Por el medio va Sallago tocando pito. Le quedó a Vallejo. Rebotaba la pelota. Y ahora hay que volver. Y Vallejo está amonestado. Y la pelota la tiene Marcioni. Y va Vallejo por todos lados. Y a toda velocidad. Por el medio campo se viene Galeano. Y viene por la izquierda. Del centro al área. Mirá cómo volve. Tres de los novedores. De primera. Gran pelota para Luciano. Giménez pisa el área. Zurdazo. La pelota cruzó todo el área. Allá viene por más. Bueno, cortó. Bien parado. Dando una mano Perinciolo. La tapada doble de Lugo a sus bieles es extraordinaria. Tiene la pelota en la salida otra vez. Perinciolo. Mendoza, por eso, sigue siendo 26-27 para Santa Marina y saca chispas. 29. Extendidos también. Sí, señor. Es muy importante para estos clubes que... Mantener la categoría. Sin lugar a duda. Porque es muy difícil, ¿eh? Por supuesto. Pasar de... El centro de Angelini fue para afuera. Se demoró. Metió el buen centro. Ahora pasa Adito Salvador que iba forcejeando. Rebote. Lo busca a Morir. Anticipa Perinciolo. Y no sabremos hasta principio del año que viene. Imagino por qué. En noviembre... No queda nadie acá. Tu sabes queerta plena. ¡Bete! 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 Gracias por ver el video.